Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión, como pudiste ver en el título del video, te voy a estar haciendo la reseñita de un producto de la línea de Avon. Y te estoy hablando de esta pumada para cejas de la línea de Color Trend. Así que si te interesa saber qué es lo que opino de ella, quédate a verlo y comenzamos. Realmente no hay mucho que rebuscarle a este producto. Es un gelecito para pigmento para las cejas. Tienen dos tonos diferentes. Tiene 5 gramos de contenido y un precio de $37 pesos mexicanos. Como pueden ver, yo me lo conseguí en el tono claro. El que sigue, o el segundo tono disponible, es un poquito más oscurito. Es el tono medio. Quise escoger este tono porque como pueden ver, yo ahorita tengo el cabello claro. Si tú tienes el cabello oscurito, castaño oscuro o negro, considero que el otro tono te puede ir muy bien. Me voy a aplicar aquí un poquito para que puedan ver la consistencia. Ahí está. Siento que tiene un subtono un poco grisáceo. Voy a ver cómo se me ve. Voy a estarlo aplicando con esta brochita que como pueden ver, tiene una forma sesgada y es muy delgadita, muy finita. Voy a estar tomando producto y voy a ir calando a ver qué tan pigmentado, qué tan bien se distribuye. Ok, pigmentada sí es. Con poquito producto puedes irle esparciendo bastante bien. Con el restante del producto voy a depositar en la zona del inicio de mi ceja para que no quede muy oscura. Sí te permite corregir si es que te falló algo. Tiene una sensación bastante cremosa. Tengo que esperar unos minutitos para verificar que seque. Voy a pasar un poquito el spoolie para suavizar un poco la parte inicial. Pero es totalmente a gusto personal. Bueno, así queda la ceja como pueden ver. Disculpen. Ahora sí que la ojera de mi apache. Me acerco un poquito más para que puedan ver la diferencia entre sin pintura y con el gelecito. Voy a dejar que seque este lado mientras procedo al otro. Voy a tomar un poquito más de producto. No necesitas mucho. Realmente así como está el tamañito muy pequeño es más que suficiente. Con muy poquito producto tienes para la ceja. Lo siento muy avainillado el tono. Para las personitas que seque el color del 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 color y con Para las personitas que tienen el cabello muy rubio, les puede servir este tono. Bueno chicos, así quedan las cejitas como pueden ver. Es fácil de aplicar, sí, es fácil de aplicar. Lo tienes que aplicar obviamente con una brochita, de preferencia una brochita que sea un poquito rígida para que te orme muy bien el producto. El tono es bonito, se acopló bastante bien. Yo que tengo el cabello con matices rubios, considero que fue una buena opción. No tiene ni un tint de cálido este tono. Es totalmente avellana, totalmente, sí, con un subtono grisáceo un tantito, un tint de amarillito. Ese tipo de tono más cenizo. De hecho mi amiga Anel del canal Anel Gutiérrez tiene el otro tono en reseña en su canal. Por si tienen duda de qué tono les puede quedar mejor, vayan y chequen su video para que chequen cómo se ve ese otro tono de estos geles de cejas. Ya pasaron unos 3-4 minutitos. Voy a hacer una prueba de transferencia. No, no se transfiere. Apenitas y se quita. No especifica cierta cantidad de horas, pero pues yo me voy a dar a la tarea de terminar mi maquillaje y checar en unas cuantas horas cómo va el desgaste. Hoy está haciendo muchísimo calor en mi ciudad, así que vamos a ponerlo a prueba. Y pues chicos, nos vemos en un siguiente clip. Chicos, estoy en la actualización del producto para cejas. Ya pasaron 7 horas desde que me lo apliqué y noté varias cosas que se me hace interesante compartirles. Para empezar, yo siento que el tono obscureció un poquito. Me encantó el tono que quedó. Al inicio estaba como que un poco dudosa del tono, pero amé, amé el producto. Me gustó mucho. En ningún momento se me ha batido, se me ha corrido. Como pueden ver, voy a hacer una prueba de transferencia. Déjenme agarro mejor una de estas y checamos, ¿sale? Transfiere muy poquito, pero como pueden ver, no se me quitó para nada. Te horma bien bonito la ceja y me gustó. Me gustó para el precio que tienes un producto que siento que vale la pena. Les va a sacar de muchos apuros. Siento que se ve muy bonita. Y puedes lograr dos efectos. Tanto un poquito más lifting, o sea, más planchadita. Como también un poquito más natural usando el spoolie. Así que ya va a depender de qué técnica a ti te guste. La técnica de pelo por pelo intenté hacerla, pero tal vez necesito un pincel muchísimo más delgadito para ir hormando. Tan siquiera el pincel que yo utilicé, como que las cerditas no me permitieron hacer el pelo por pelo. Y como que se esparce el producto y no hace como que una línea tal cual. Ya después les estaré contando en Instagram o en Facebook o en los blogs. Si no sigues mis blogs, te recomiendo que lo hagas porque ahí te chismeo muchísimas actualizaciones de productos, lanzamientos y demás. Ahí te voy a estar platicando cuando lo utilice con una brochita un poquito más delgada. A ver si sí puedo hacer el efecto de pelo por pelo. Pero sin dudar alguna vez es un producto bueno, bonito y barato. Les recomiendo bastante. Me gustó mucho. Al final el tono sí sentí que, como les digo, que oscureció un poquito. Me encanta que no se haya corrido, batido y todo. Una vez que seca, queda bastante lindo. Súper mate. Muy, muy bonito la verdad. Me acerco un poquito para que ustedes puedan verlas. Miren qué bonitas se ven. La verdad, a mí me gustaron bastante. Y pues esto es todo chicos con respecto de la reseñita de este gel para cejas de Colortrain. Bueno, bonito y barato. La verdad me gustó muchísimo. Ya dependerá de ustedes qué tono les gusta. Si les gustó este tono, creen que se acople al tono de cabello que ustedes tienen o ocupan el tono medio para dar un poquito más de profundidad. Si te gustó este videíto, no olvides regalarme un like y compartir. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Me encuentras como Ebetips. Como también ir a la cajita de información. Te voy a estar dejando muchísimos links a muchos videítos. Por si alguno no lo has visto, pases y lo disfrutes. Sin duda, bastante contenta con este producto de las 3B. Y nos vemos en un próximo videíto. Chao.